hola a todos y bienvenidos un día más al canal de hardpitch en el vídeo de hoy voy a enseñar el nuevo kit crea tu cuaderno pro este nuevo kit ya está disponible en la web de hardpitch.com no olvides dar like a este vídeo y suscríbete para no perderte las próximas ideas y también los próximos cursos de organización además de otras novedades y dicho esto empezamos el kit crea tu cuaderno pro te permite crear todos los cuadernos que quieras y personalizar la portada de estos al gusto este kit incluye varios modelos de cuadernos en distintos colores además tenemos la primera hoja en blanco ya que con este kit podemos crear la portada de nuestros cuadernos podemos hacerlo con los diferentes accesorios y stickers que ya incluye para tener siempre una copia de los cuadernos te recomiendo guardar el cuaderno original en tus archivos del ipad así podrás importarlo cada vez que quieras crear un nuevo cuaderno el kit crea tu cuaderno se puede utilizar en varias aplicaciones por ejemplo las más conocidas que son goodnotes o en android que tenemos peli y samsung no este nuevo kit incluye 12 tipos de cuadernos 5 en verticales con distintos colores tenemos tres específicos para vocabulario y como novedad en este kit tenemos opción de cuadernos en horizontal dentro de los cuadernos verticales tenemos 12 papeles a escoger en cada una de las pestañas y secciones por tanto nosotros le daríamos aquí a la pestaña de la sección y nos lleva digamos a la portada de esa sección aquí si nos fijamos abajo tenemos los tipos de papeles que incluye activando los enlaces de nuestra aplicación si pulsamos encima nos va a llevar a ese tipo de papel si volvemos a pulsar en la pestaña nos llevaría de nuevo al índice con los papeles importante lo único que tienes que tener en cuenta en los cuadernos es no borrar la hoja del índice porque si borramos esta hoja de aquí pues ya no tendríamos el índice y no tendríamos los enlaces para navegar por los papeles en todos los cuadernos verticales por tanto vamos a tener unas hojas en blanco también de cuadritos de puntos tenemos versión de hoja con este tipo de cuadrícula que viene bien para idiomas o para hacer gráficos también tenemos de líneas como novedad este año también tenemos una hoja con un lado con cuadritos y con otro en blanco luego según el color del cuaderno abajo vamos a tener también hojas de colores así tú puedes combinar y utilizar el cuaderno y el tipo de hoja que más te guste decir también que este año tenemos una hoja especial que es esta tabla de aquí en donde podemos hacer por ejemplo definiciones o tomar otro tipo de notas en los cuadernos de vocabulario que también los tenemos en distintos colores tenemos a un lado el abecedario y estos cuadernos ya vienen con una tabla hecha para que así puedas tomar nota rápidamente de las frases o de las palabras del idioma que estés estudiando aún así abajo tenemos tres pestañas que están sin nada por si tú quieres añadir algún carácter o alguna letra que sea específica de lo que tú estás estudiando en este caso tenemos también la parte de arriba en blanco para que nosotros podamos poner el texto podemos elegir en qué lado queremos la palabra y en qué lado queremos la definición o la traducción es decir podemos poner arriba el título de la tabla también podríamos poner arriba pues la categoría por ejemplo por la C podrían ser palabras relacionadas con la comida esto es lo que incluye en cuanto a cuadernos como veis tenemos mucha variedad tenemos también colores y tenemos varios tipos de formato pero además hay otra forma de conseguir más cuadernos de regalo la primera forma es compartiendo una foto real de este nuevo kit en las historias de instagram es decir puedes hacer una portada bonita y simplemente le haces una foto y lo compartes en tus historias y luego tenemos también otros dos regalos que podéis conseguir simplemente dejando una reseña de 5 estrellas más foto en nuestra web de harpeach.com por supuesto una reseña del nuevo kit crea tu cuaderno aparte de estos cuadernos incluidos más los cuadernos que podemos conseguir que son muchos tenemos por supuesto todos los accesorios este kit incluye 22 fondos diferentes que podemos estar usando para hacer la portada además tenemos 108 portadas además tenemos 108 portadas diferentes para poder utilizar y recuerda que las portadas se pueden reusar para las portadas también nos incluye 111 anillas que podemos poner en las portadas y aparte de esto tenemos otros 270 accesorios incluidos para decorar nuestro cuaderno y también algunos stickers de notas de títulos que podemos utilizar en el interior de los cuadernos ahora vamos a ver un ejemplo de los pasos a seguir para montar un cuaderno primero escogemos el cuaderno que queremos usar ya hemos visto que los tenemos en vertical en horizontal y de vocabulario así que según para que vayamos a usar el cuaderno podemos escoger el formato que queramos dentro de ese formato también habéis visto que incluye varios colores de pestañas así que puedes escoger el que más se adapte a lo que quieres hacer una vez que tenemos nuestro cuaderno si os fijáis tenemos la primera hoja en blanco todos los cuadernos tienen la primera hoja en blanco esto es porque nosotros tenemos que crear aquí la portada por eso está en blanco si deslizamos como veis ya sí aparece el cuaderno para hacer la portada entonces nos vamos a esta primera hoja que está en blanco del cuaderno que hayamos escogido el segundo paso entonces es montar la portada para montar la portada vamos a escoger primero un fondo todo esto viene incluido ya para que lo montemos así que solo tenemos que escoger el que más nos guste en ese momento según como queramos nuestro cuaderno por ejemplo este y lo ponemos aquí el siguiente paso es escoger la portada en sí tenemos un archivo en donde nos vienen todas las portadas y aquí podemos escoger la que más nos guste simplemente habría que ponerla encima como si fuera pues un sticker al igual que pones una foto o cualquier otro sticker pues esto lo pondríamos encima del fondo ahora que lo tenemos así ya podemos agregar las anillas y otros accesorios también podemos ir poniendo accesorios decorando aquí estoy enseñando algunos de los accesorios que vienen incluidos y cómo podríamos ponerlos aún así ten en cuenta que se pueden hacer muchísimas cosas que hay muchas opciones así que en verdad no hay una sola forma de hacer el cuaderno ya que tú puedes poner los accesorios en el lugar que prefieras y esto sería un ejemplo de lo que podríamos hacer si nos salimos del cuaderno en nuestra aplicación como veis ya si sale la portada como miniatura por supuesto también podemos usar estos cuadernos para otra cosa por ejemplo podríamos estar montando un cuaderno para hacer un diario personal o también por ejemplo un álbum de fotos incluso si eres fan de algún tipo de serie podríamos estar haciendo un cuaderno para poner aquí las series que hemos visto la valoración series que queremos ver mejores momentos de la serie y así hacer como una especie de cuaderno propio con anotaciones sobre eso de la misma forma podríamos hacer con restaurantes con viajes con sitios a los que hemos ido también podríamos hacer por ejemplo un planner para organizar una boda un diario de maternidad por supuesto estaremos subiendo muchas más ideas a nuestras redes sociales y aquí en youtube para que así podáis inspiraros y hasta aquí el vídeo de hoy este sería el nuevo kit crea tu cuaderno pro si tenéis alguna duda sobre el kit o sobre nuestra papelería en general no dudes en hablarnos al chat de la web para que podamos ayudarte y ahora sí os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!